Esta noche La luna y las estrellas Por luna y las estrellas A ritmo de mi cumbia Cumbia no tornal A ritmo de mi cumbia Cumbia no tornal No hace falta el vino Ni tampoco velas La luna y las estrellas Nos alucinarán La luna y las estrellas Nos alucinarán Nos alucinarán Música Esta noche La luna y las estrellas A ritmo de mi cumbia Cumbia no tornal A ritmo de mi cumbia Cumbia no tornal No hace falta el vino No hace falta el vino Ni tampoco velas La luna y las estrellas Nos alucinarán La luna y las estrellas Nos alucinarán Música 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 Música